Ayer comenzó la actividad con un tour para la prensa, un poco para mostrarnos a nosotros y que seamos los ojos de esta idea. Y hoy estuvimos charlando con el subsecretario de Turismo de la provincia de Neuquén, con Andrés Méndez, que nos cuenta un poco cómo surgió esta idea, cuáles son las expectativas, cuál sería el tiempo y los próximos pasos. Y si te parece, Carla, compartimos esta nota que la hicimos hace unos minutos nada más al subsecretario de Turismo de Neuquén, Andrés Méndez. Bien, gracias Daniel. Bueno, hoy estamos en Anielo lanzando lo que hemos denominado Shale Tour. Es una excursión que vamos a desarrollar por Vaca Muerta, en la cual vamos a tomar contacto con las operadoras, con los sitios donde se desarrollan las perforaciones, con los almacenes de arena, etc. Un poco la idea es poner a disposición de los visitantes y de los turistas de Neuquén y Río Negro y de toda la Argentina, este producto turístico que tiene que ver justamente con este proceso de desarrollo que ha dado inicio el propio gobernador Gutiérrez, cuando define que donde hay un neuquino tiene que haber turismo. Un poco esa la idea, esto está atado justamente con el diseño de un master plan, que va a intentar ordenar el desarrollo de la actividad turística tanto en Anielo como en Aguada, San Roque y Chihuidos. Son tres localidades que fundamentalmente cimientan el desarrollo económico en la extracción hidrocarburífera, pero que están pensando justamente en el desarrollo de actividades alternativas. Un poco la idea es justamente esta, poner en valor el patrimonio natural y cultural que tiene nuestra región, la región de Vaca Muerta, la riqueza paleontológica, geológica, el sinnúmero de actividades que ofrece el turismo de aventura, como el parapentismo, el adelantismo, en fin. Rapel, mountain bike, trekking, senderismo, todas actividades que se pueden desarrollar aquí nomás, en este sitio y que nos parece importante ponerlas en valor.